Son las nueve y media. Radio 5, todo noticias. Cartagena. Informativos de Radio Nacional. Muy buenos días y bienvenidos a este tramo informativo en Radio Nacional de España en Cartagena. Un tramo que ya saben que los martes dedicamos a la tertulia con nuestros compañeros de los medios de comunicación. Tenemos hoy por teléfono a Virginia Vadillo, que es la corresponsal de la Agencia EFE en Cartagena. Virginia, buenos días. Muy buenos días. Y aquí en los estudios a Gregorio Mármol, el delegado del diario La Verdad en Cartagena. Gregorio, buenos días. Buenos días. Y a Carlos Illán, de todo en cartagenadehoy.com. Buenos días.com. Pues buenos días a todos. Vamos a empezar a hablar de un tema muy cercano a lo que es la radio, pero cercano en cuanto a la distancia que nos separa de la calle. Es que termina el asfaltado del paseo Alfonso XIII, pero justamente termina en lo que son los estudios de Radio Nacional de España. Hasta la Plaza de Alicante se ha dejado de asfaltar un tramo y se ha hecho desde los estudios hasta la Plaza de España. La justificación del concejal Francisco Espejo es que no hay dinero. No sé qué opinan ustedes de esto. Bueno, han puesto varias excusas. El que no hay dinero y otra que próximamente la obra de Capitán de Ripoll va a llegar también al cruce con Alfonso XIII y habrá que levantar también un tramo del paseo. En cualquier caso es llamativo, ¿no? Es que precisamente acabo de cruzar por el paso de petones de aquí de la puerta de la radio y llega justamente hasta ahí el asfaltado nuevo. Si es una cuestión de obras podrían haber asfaltado a la Plaza de Alicante, que tiene bastante falta y no de ahora, de hace bastante tiempo. Y llama la atención, pues que creo que según me comentaba un compañero del periódico, la baja dentro de la obra de asfaltado daba incluso para terminar, para hacer este último tercio del paseo. En cambio, claro, se va a asfaltar entera la Avenida Venecia, por ejemplo, en Santa Ana, que como también han decido a los compañeros, es que aquello es un gran vivero de votos de cara a mayo. En fin, lo que está claro es que por un poquito más probablemente podría haber asfaltado la Plaza de Alicante y luego si hay un tramo que se va a quedar afectado por obras, concretamente la intersección con Capitán de Ripol y luego también con la calle Esparta, que como también, no sé si recordáis que también está afectada por una próxima obra de una canalización de un colector, bueno, pues se puede acometer más adelante. Pero llama la atención precisamente que se quede la Plaza de Alicante, que es la entrada a Cartagena y que está bastante deteriorada y no de ahora. Estamos en periodo electoral. Sí, es que además con la cantidad de obras que está habiendo en Cartagena, es bastante llamativo que ese trocito de calle, que tampoco son demasiados metros, se quede fuera de esta obra. No sé, es una cuestión, por tema económico, me llama la atención mucho que pueda ser, no creo que sea un presupuesto tan exagerado como para no poder asumirse y precisamente esa zona de la Plaza de Alicante, pues bueno, está en unas condiciones no las mejores y no las más deseables. Veremos, veremos si al final es cierto que cuando llegue a la zona de Capitán de Ripol quizás después se pueda alargar un poco más esas mejoras, no lo sé. Hay una tercera interpretación a lo que habéis dicho. Carlos, como siempre. Con una alternativa. Y más los lunes que hablamos de deporte. Esto es así. La alternativa, la tercera opción, también hay gente que puede verlo, que si no tiene dinero para todo, espérate, pero claro, como estamos en año o en etapa preelectoral hay que hacer, aunque sea hasta el paso de peatones de Radio Nacional. Por lo menos ha llegado hasta la puerta, Nico. Hasta la puerta, hasta la puerta. Yo de todas formas lo que digo, por lo que ha dicho Gregorio, que lo de Avenida Venecia del Polígono Santa Ana, que de todas formas para algo que se invierte en barrios y diputaciones, aunque haya muchos votos en el Polígono Santa Ana, que reconozco que el... Y el acceso al campus de la UCAN también. A mí todo eso no me molesta, lo que quiero es que también sigan con los demás barrios. Claro, pero que me fío, Santa Ana ha sido el barrio que más ha crecido en los últimos 10 años en Cartagena. Tiene cerca de 8.000 habitantes, pero el Polígono, no el pueblo, el Polígono. Pero, o sea, que a mí no me molesta que vayan a quitar un solo euro a barrios y diputaciones que bastante nos están quitando por el centro de la ciudad. Hay que repartirlos, hay que decirlo, da la sensación muchas veces que son por otros motivos por los que se falta una u otra zona. Y lo de aquí, pues tiene un montón de interpretaciones, pero curioso y llamativo, si es, quizás ha sido el asfaltado más, que más ha llamado la atención en los últimos tiempos en Cartagena. Decía Gregorio que es la entrada a Cartagena, la plaza de Alicante, pero bueno, el paseo es que además se debería haber reformado casi en su totalidad, porque desde hace muchísimo tiempo, además de que no estaba asfaltado y había baches en todo el trazado, pero lo que es la mediana, por ejemplo, es una sensación un poco de dejadez, ¿no? Sí, a mí, por ejemplo, me llama la atención un poco la desorganización que ha habido con el tema de las obras en la última década. Hemos visto, por ejemplo, obras en dos ocasiones distintas en calles como la Puerta de Murcia, que sí, que es el eje peatonal, muy céntrico, un gran escaparate para Cartagena, o por ejemplo la zona de la Serreta, donde se ha invertido mucho dinero, incluso en dos ocasiones distintas, también la calle de San Francisco, es decir, cambiando, y ahora se cambia... La Plaza del Rey. La Plaza del Rey, es decir, creo que el tema de las obras precisamente es para planificarlo muy, pero que muy bien, porque al final estás tirando el dinero si no haces una buena inversión. Si no la planificas, pues al final da la sensación, el ciudadano pues tiene la sensación de que se está tirando el dinero. Efectivamente, el paseo de Alfonso XIII ya no es una cuestión de asfaltado, es una cuestión... a mí, vamos, la impresión que tengo como ciudadano es que el paseo de Alfonso XIII necesita un lavado de imagen, una modernización desde hace mucho tiempo, ¿no?, de ahora. Está claro que el oyente que está ahora mismo, por ejemplo, escuchándonos en los Urrutias o en Tallante dirá que su pueblo necesita más, y es evidente, pero por eso digo que muchas veces este tipo de obras hay que planificarlas muy, muy bien, porque el resultado que te dé no es para cambiarlo dentro de cinco años, es decir, hacer una modernización, pero no solamente de asfaltado, de iluminación, de árboles, por ejemplo, sino, pues, por ejemplo, las islas para los autobuses, porque todavía hay tramos del paseo de Alfonso XIII donde los autobuses te paran en mitad de un carril y está provocando una serie de inconvenientes al tráfico, ¿no? O, por ejemplo, los semáforos, que, bueno, que los abren y cierran cuando quieren. Aquí es imposible, hay ciudades donde uno a una velocidad constante y continua es capaz de cruzar una avenida de más de cinco kilómetros sin detenerse en un solo semáforo. Aquí no, aquí es imposible. Aquí, pues, pillas un semáforo, otro se abre, otro no, en otro está más tiempo, hay semáforos donde te dura diez segundos justamente abierto, hay otro donde te puedes tirar medio minuto, es decir... Sí, hay gente que lo utiliza para hacer quinielas, depende. Cada uno pone uno allí. En pleno siglo XXI, pues, la verdad es que todo este tipo de cosas, que donde están el pueblo más pequeño lo tienen superado, pues, aquí todavía no. Además, el otro día leía, ya enlazando con lo que dice Gregorio, que dependiendo del consejero que haya en obras públicas, hacen una cosa u otra con respecto a los autobuses, por ejemplo, con el tema de los semáforos, ¿no? Y con el tema de las paradas, de cuándo va a venir el siguiente autobús, que se puso en marcha con un consejero, luego ha cambiado otro, dedican a otra cosa. Es decir, que quizás debería ser, Virginia, un, entre comillas, pacto de Estado entre comunidad autónoma y ayuntamiento el hacer cosas en cuanto a infraestructuras en la ciudad, ¿no? Sí, 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 desde luego que sí. Estoy con Gregorio en que falta una planificación, no sé si más seria o más global, a lo mejor, ¿no? Que tenga en cuenta todos estos aspectos que estáis comentando. Lo de los autobuses a veces es demencial, parece que paran en medio de la calle, allí donde pueden y, bueno, eso genera molestias para el usuario del autobús, para los conductores que están en esa vía, que se tienen que parar, que tienen que hacer un poco cada uno lo que puede para continuar con su rumbo. El tema de los semáforos también es muy llamativo. Yo soy más peatona que conductora en Cartagena y también para los peatones el tema de los semáforos es muchas veces te quedas a medias, ¿no?, del cruce y no cuando cambia el semáforo de nuevo al rojo. Y ahora... Una planificación más global, diría yo. Y ahora, Carlos, le viene también al concejal el apretón que le va a dar la concejala de Hacienda porque ya planifican para lo que queda del próximo año y vamos a ver qué dinero se dedica a infraestructuras. Sí, pero eso hay que tener cuidado, no hay que vender la piel del oso antes que cazarlo. Dos o tres cositas sobre este asunto. Uno, no hace mucho hubo un acto de inauguración de un césped artificial en Los Dolores y ya habló el presidente... Salesiano. Salesiano. El colegio. El colegio Salesiano, variedad de Hispanoamérica en Los Dolores. El presidente de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia ya hablaba de que había indicado una serie de acuerdos con el concejal de Deportes para unos proyectos para la próxima legislatura. Ahí lo dejo. Ahora el tema este de empezar ya a planificar con cara al futuro. Ahí lo dejo, tiempo al tiempo. O sea, me refiero que está muy bien mirar de cara al futuro, pero hay que cazar primero al oso. Y luego lo otro que estabais diciendo sobre lo del consejero, no voy a entrar en el tema de los autobuses, sino que es verdad, es que viene un consejero, te promete una cosa, te viene otra y te lo quita. Bueno, hace dos semanas publicábamos en launiondehoy.com el tema de que se creó el Centro de Salud de la Unión. Estuvo la consejera entonces, que prometió un servicio de radiología para que los vecinos tuvieran que desplazarse al Hospital de Santa Lucía y demás para hacerse los rayos aquí. Y que como ha cambiado de consejero, nos decía un portavoz de Sanidad, pues entonces ya el compromiso ha desaparecido. Triste. Pues de la Unión vamos a hablar ahora, porque precisamente uno de los temas que va a estar también en Candelero estos próximos días va a ser otra vez la regeneración de la Bahía de Pormán, ese manido tema, y el puerto del Gorgel. Hoy en el diario, la verdad, hay una entrevista al nuevo alcalde de la Unión, a Julio García de Garra, y dice que seguro, seguro que en el Gorgel no va a haber ese puerto, o ese macropuerto, o esa dársena del puerto de Cartagena. Bueno, quizás hasta que le hagan consejero, ¿no?, porque eso también decía Francisco Bernabé, hasta que ha cambiado de cargo. Sí, hombre, lo que pasa es que, bueno, si no se hace en el Gorgel no va a ser porque lo diga el alcalde de la Unión o el alcalde de Caravaca. Es decir, ni sería una cuestión... Ahí la principal amenaza de ese proyecto, yo creo que ya ni siquiera es Europa, porque hasta ahora se decía que tendrá que venir Europa y decidir sobre ese proyecto. Yo creo que ahora mismo quienes ya no creen en ese proyecto es el propio Ejecutivo Regional. Hasta ahora sostenía ese proyecto Adrián Ángel Biúde siendo presidente del organismo portuario. Antonio Sevilla, desde luego, si me escucha va a decir que no, que él también, pero no están trabajando. A mí me consta que no hay... La intensidad que había con Biúde en la presidencia de la autoridad portuaria ya no existe, se está trabajando, los trabajos van muy, muy lentos, esperan incluso... Hay personas que en el gobierno regional a mí me han confesado que esperan que incluso la Unión Europea sea una buena excusa para que no salga ese proyecto adelante. Yo eso ahí lo tengo clarísimo. Luego las alternativas, pues la autoridad portuaria ha estudiado las alternativas posibles y según esos trabajos no hay ninguna. Según esos trabajos, ¿eh? Luego habría que ver también otros técnicos que sepan de este asunto, ¿no? Lo que está claro es que el proyecto del Gorgel yo lo veo cada vez más lejos. Yo creo que el Gorgel... Creo que no va a salir. Creo que lo de Pormán tampoco va a salir. Luego, cuando vengan los hechos, que me demuestren lo contrario, porque ahora tenéis esperanzas para que luego cada dos por tres haya un revés, más vale hacerlo a la inversa. Bueno, en el tema este me remito a mi respuesta anterior. Cuando cambiamos de consejero, las cosas pueden cambiar en la línea de una consejería, aunque públicamente se diga otra cosa. Y respecto a la ubicación o no en el Gorgel como lugar ideal para la dársena, si yo quiero que sea en el Gorgel ya haré informes para que me digan que donde yo creo que tiene que ser es el mejor sitio. Si no quiero que sea ahí, será al contrario. Yo creo que al final tendrán que buscar un consenso general para estar de acuerdo en un sitio y entonces cuando de verdad podrá ir adelante. Mientras tanto, yo según lo que piense, así tengo los informes. Nuestros dos últimos minutos para otro tema. El Cartagena de fútbol, que es el lunes. A Aeropuerto de Corvera, hoy la eurodiputada Lola Sánchez lleva a una serie de trabajadores de San Javier para que se opongan al Aeropuerto de Corvera. Bueno, el Aeropuerto de Corvera es el cuento de nunca acabar. Ya hemos hablado aquí en esta tertulia muchas veces sobre el aeropuerto y yo aquí estoy un poco como Carlos. Hasta que no lo vea no me lo creo porque son ya demasiadas fechas, demasiados retrasos, demasiados cambios y idas y venidas. Hasta de consejero. Sí, hasta de consejero. Hay que hacer casi un acto de fe para creer en el aeropuerto. Así que bueno, vamos a esperar y a ver qué es lo que pasa si realmente vemos los aviones por allí o no. Yo estoy expectante también para ver qué es capaz de hacer el consejero de Rabé en este medio año. Escasísimo que le queda porque entre quitamos fiestas y demás con ese tema. Yo creo que es el principal problema que afecta ahora mismo a la comunidad. No porque sea un asunto, es porque es un asunto donde se ha invertido mucho dinero y los ciudadanos tenemos la impresión de que el gobierno regional y la empresa encargada, la concesionaria, no son capaces de sacarlo adelante. Y tanto. Estoy leyendo aquí en el periódico que ha aumentado la lista de demanda de los curas para esos sismos, que hay listas de espera y yo creo que son buena parte por todos los encargos que tiene en esta región de los proyectos malditos. Bueno, pues con esta afirmación de Carlos terminamos. Gracias por haber estado aquí, Carlos y Jan de cartagenadio.com, Gregorio Mármol del diario La Verdad y Virginia Vadillo de la agencia EFE. Muy buenos días.